Hola chicas, soy Laura Alvarado, bienvenidos, hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje para toda ocasión, un maquillaje natural que podemos usar para ir a la universidad, para ir por los chicos a la escuela o incluso para una cena en tonos neutros y como con muy pocos pasos vamos a lograr vernos fabulosas el día de hoy. Nuestra modelo es una modelo de piel morena, entonces estos colores le sirven para todas aquellas que tengan tonos intermedios o tonos oscuros de piel. Para empezar utilizamos una base de maquillaje especial para HD que me va a ayudar a cubrir todas, a unificar el tono de piel y ahora vamos a los siguientes pasos. Vamos a utilizar un bronceador para profundizar ciertas zonas de su cara de manera que el centro de la cara sobresalga y lo demás lo podamos contornear con un polvo. Es necesario hacerlo difuminadamente, lo coloco sobre el pómulo y lo tiro hacia abajo para generar una sombra. Recién acabamos de poner la base, me permite que se selle de mejor manera el producto ya que estamos mezclando polvo con crema. Esto que estoy haciendo es para reducir la redondez de la cara. Ahora el siguiente paso es colocar el rubor para levantar el tono de piel, hacerlo natural, dulce. Vamos a utilizar de acuerdo a su tono de piel, un tono rosa malva. Y el pincel adecuado es un pincel pequeño porque eso nos va a permitir difuminarlo naturalmente. Si utilizamos un pincel más grande, el tamaño del espacio donde lo vamos a colocar puede ser demasiado amplio para lo que estamos deseando. Justo lo vamos a colocar aquí. Y luego lo tiramos hacia atrás y difuminamos con el tono anterior que habíamos colocado de manera que sea de una forma natural. Tirarlo un poco hacia arriba, en casos de caritas redondas, nos ayuda para contornear la cara y hacerlo muy difuminado. Vamos a sellar todo lo que hemos colocado para que nos dure más tiempo el maquillaje. Voy a utilizar dos tipos de polvo. El primero es un polvo translúcido que no tiene color y ese lo voy a colocar justamente en la zona T o en la parte central de la cara. ¿Por qué utilizo este que no tiene tono? Porque me permite mantener el centro de la cara en una tonalidad más clara para seguir jugando con la dimensión que le dimos. Sellamos también la ojera para evitar que se nos hagan pequeños plieguesitos con el producto cremoso que colocamos anteriormente. El siguiente paso es colocar polvo sellador, es un polvo de maquillaje compacto y lo voy a colocar en la parte externa para mantener esos tonos que le dimos del volumen. Entonces lo voy a colocar. El siguiente paso es colocar un primer de ojos para hacer que la sombra nos dure más tiempo, sobre todo si tenemos un párpado grasoso o si tenemos que asegurarnos que el maquillaje nos tiene que durar todo el día. Lo voy a colocar con un pincel sintético especialmente sobre el párpado móvil. Lo corro hacia la ceja suavemente. Y en la parte de abajo, mire ese río, en el párpado inferior. El siguiente paso es aplicar la sombra, como queremos un maquillaje natural y por su tipo de ojos, hoy vamos a utilizar una sombra mate en tono café para ponerla en el párpado móvil. Vamos a utilizar esta. Estoy utilizando un pincel plano y estoy presionando con suavidad para hacer que se fije el pigmento de la sombra sobre el párpado. Esa es la clave para que la sombra en los ojos nos dure por muchas horas. No barrer, sino colocar presionando. Voy con el otro ojo. Y acá es bien importante tener cuidado de hacerlo simétricamente, que la sombra nos quede igual en un ojo que en otro, porque si no, después eso nos va a hacer que la gente pueda estar mirando nuestro maquillaje asimétrico, disparejo, en lugar de escuchándonos. Vamos a aplicar en la cuenca un tono que si bien me da profundidad, quiero que le dé un poco de luz y coordine bien con su tono de piel. Seguimos en la línea de los mates, porque estamos haciendo un maquillaje natural. Y hoy voy a elegir esta sombra. Se llama Soft Brown y es como un mate naranjita mezcladito muy bonito. Voy a utilizar un pincel. Y lo voy a colocar sobre la cuenca con suavidad. Y difuminar. Difuminar significa pasar muchas veces para borrar una frontera de color, como una línea, de manera que no se note dónde empieza y dónde termina la sombra. Eso es algo que es importantísimo para que el maquillaje se vea elegante. Voy a seguir difuminando hasta que el color café suba y sea compañero del color naranja. Mientras no haya terminado, le sigo pasando el pincel para asegurarme que está bien, bien, bien mezclado los dos tonos. Ahora voy a utilizar un tono de luz abajo de la ceja. Hay algunas personas que les gusta usar corrector. A mí me gusta hacer algo mucho más natural. Voy a utilizar una sombra que es clarita. Tiene un poco de brillo, pero no demasiado. Me permite lograr el efecto de levantar un poco esta zona a través de esos pequeños brillitos que tiene. Sin embargo, se sigue viendo natural. El siguiente paso es ir a la ceja. A mí me gusta hacer la ceja intermedia entre terminar el ojo para que la ceja, de acuerdo a qué tanto la marcamos o no, nos regresamos a poder terminar el ojo para jugar con la intensidad entre los dos. Voy a utilizar sombra. Ya tiene una ceja muy bonita. Voy a utilizar dos tonos de sombra. El claro lo voy a colocar aquí en la parte inicial y el oscuro me ayuda a definir en la parte externa de la ceja. Primero peino. Y el objetivo es solamente rellenar. Si es de día, la ceja puede ir en tono clarito. Y si es de noche nos podemos permitir jugar y hacerlo mucha más intensa para coordinar con un maquillaje tipo smokey eyes. Aprovecho para hablar sobre el tema, últimamente en algunas redes sociales está como muy exagerado el tema de la ceja. Yo creo que ese tipo de maquillaje está padre para ciertos tipos de eventos o para editoriales, pero definitivamente la ceja es el marco de la cara y tenemos que tener cuidado de que se vea natural, sobre todo si vamos a ir a trabajar o este maquillaje que es como para toda ocasión. Nosotros las mexicanas enchinamos la pestaña con cuchara. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar una cuchara? Es que sea muy delgadita de esta parte para que nos permite lograr suavemente enchinar el vello. Es bien importante que nos observemos que la pestaña está china pareja, desde el costado externo hasta el costado interno, pero no exagerar a modo que queden como L. Vamos a colocar un poco de sombra. La misma sombra que utilicé en el párpado móvil la voy a utilizar como delineador. Solo en el costado externo del párpado inferior para levantar el ojito. El siguiente paso es utilizar un delineador. En crema me gusta más. Luego voy a utilizar café para seguirnos en la línea de lo natural. Y el beneficio del delineador en gel es que es waterproof y que nos permite mayor durabilidad y también mejor colocación y control. En el caso de mi modelo, para no tirar el ojo, trato de levantarlo un poco para lograr el efecto de que su ojo no es triste. Me refiero a que el ojo es como cayendo hacia abajo. Ahora le voy a poner máscara de pestañas para hacer saltar esos lindos ojos. Y es importante colocar la máscara de pestañas desde la base del nacimiento de ellas para lograr que el rizado se mantenga. Miren así. Ahora para darle el último toque divertido y de luz, le voy a poner un poco de la misma sombra que utilicé en el párpado fijo en el lagrimal. Como es maquillaje para el diario, no necesitamos que sea una sombra muy brillosa. Para terminar, vamos a dar color a los labios. Donde vamos a tener el color, lo vamos a poner en los labios. Vamos a utilizar un gloss moradito, lila, que me gusta mucho porque tiene la pigmentación adecuada. Con esto logramos un maquillaje natural y favorecedor de acuerdo a las características que ella tiene por tipo de piel y tipo de ojos. Es un maquillaje natural, un maquillaje que lo puede vestir en cualquier ocasión, desde ir a trabajar hasta una comida o una cena. Muchas gracias, Laura. Como ven, quedó increíble el maquillaje. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Actitud Femme. Y a Laura la encuentran en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram. Y si les gustó este video, no se olviden de compartirlo con sus amigas, de seguirnos en nuestro canal de YouTube, porque más adelante vamos a tener muchos más tutoriales.